La disminución del transporte público en la ciudad debido a la falta de repuestos y la crisis económica que atraviesa el país ha alertado a gran parte de la población merideña. Nosotros estamos muy preocupados porque esta situación se va a agravar. Ahorita está activo u operativo el 27% de las unidades, pero estoy seguro que en dos meses esa cifra va a ser más o menos la mitad y a final de año quedaremos sin ningún tipo de transporte público oficial aquí en el municipio del Estado. Asimismo, Millán aseguró que estos problemas tienen su origen debido a las malas políticas empleadas por las gestiones del Ejecutivo Nacional. Las malas políticas que ha implementado el gobierno en un principio de Chávez y en los actuales momentos de Nicolás Maduro en torno a lo que es la importación de insumos y repuestos de los vehículos de transporte público, tanto de personas como el transporte de carga. Vemos cómo ha colapsado aquí en el municipio del Estado, pero que esto es el reflejo de todos los municipios del país. Seguirán a la espera de que el Sindicato de Transporte pueda dar una solución a la crisis. María Valentina Zambrano, pasante UNICA, ULINFORMA.